Garcita verde. Garza pequeña con un pico negro, largo y puntiagudo. Tiene plumas oscuras en tonos verdes, casi negros. Sus alas y piernas son grises combinadas con verde y azul oscuro. En la cabeza tiene una corona oscura y sus patas son amarillas. Las hembras son más pequeñas y su plumaje tiene menos color. Viaja a nuestra laguna en invierno. Vive en lagos, lagunas, pantanos o lugares húmedos cerca de árboles y matorrales. Puede convivir en grupos y en parejas. Come peces pequeños, cangrejos, insectos que viven en el agua, ranas y renacuajos. ¡Gracias!